Hola, bienvenidos a mi canal. En esta semana vamos a hablar de la técnica de compostar. En este video vas a ver cómo aprovechar los residuos orgánicos, ya sean estos de origen vegetal o de frutales o de periódico, para convertirlo en tierra orgánica, rica en nutrientes que podrá usar en tu jardín o maceta. Pues ahora quisiera explicarles cómo la mentalidad de compostar empieza aquí, en la cocina, porque es justo para aprovechar todos los residuos orgánicos, tanto de los vegetales como de la fruta, como del café, de los huevos, todo lo que nosotros usemos que sea orgánico y que queremos convertirlo en tierra, y en una tierra fértil, porque la tierra que se sale de acá, de compostar, es parecido a lúmus, es una tierra muy buena. Entonces, eso empieza aquí. Por ejemplo, ahora hoy yo voy a usar esta lechuga. ¿Qué hago? Vengo y le quito la de arriba, que está un poquito, pero no la boto. Voy a usar esa y esta la pongo en esta fundita. Generalmente debemos de tener una fundita, una bandejita. Miren, miren, esos son los de esta semana, los de los huevos. Mira dónde están. Mira el café de la semana. Tenemos que tener una bandejita. Estas ya fueron al sol. Esto es cáscara de banano. Esa va para compostar. Pero yo no voy todos los días, sino que semanal la voy echando. Míralo ahí. Cuando yo quité esto de este maíz, vas para allá. Este maíz se me pasó en la nevera. Miren, no lo boto. Eso va a comportar. Esta cebolla la voy a pelar ahora mismo. Mirenla ahora. La voy a usar. Pues esa cáscara no la boto, sino que la voy poniendo en esta fundita. Y si no, la pongo en una bandejita para ir al sol. Y eso es lo que significa aprovechar los residuos orgánicos. Porque esto lo vamos a convertir en una tierra fértil. Esto, por ejemplo, miren, este es el ejemplo de una amiga que me ha traído todos los huevos que ella ha consumido en este mes. Pues eso va para la compostera. ¿Para qué? Para que eso se convierta en tierra. En una tierra fértil. Esta fruta ahora mismo me la voy a comer. Y miren, la cáscara de la fruta a mi fundita. Así que aquí empieza. Ahora vamos a explicar la técnica del compostar. ¿En qué consiste? Después que ya nosotros hemos apartado todos los desechos de lo que hemos consumido en la semana. De vegetales y de fruta, tal como lo vivimos. Y de todos los desechos que encontramos en el patio. De si nosotros barrimos y en el patio tenemos hojas secas y tenemos todos los periódicos, todos los que vamos a compostar. Lo primero es que tenemos que elegir el envase. Y el envase puede ser un envase con tapa. Que puede ser del tamaño, dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos. En este caso, miren, es el que vamos a hacer hoy. Pero puede ser, en un apartamento puede ser más pequeño. Puede ser de este tamaño. Puede ser un cubo que tenga tapa. O puede ser como aquel que ya nosotros tenemos días que estamos compostando en un frasco de, en un bote de cubeta de pintura que tiene su tapa. A todos los primeros que tenemos que hacerle es un orificio por debajo para que cuando venga el proceso de fermentación, si bota algún líquido, ese líquido es un abono preciosísimo, que lo han hecho los microorganismos riquísimos, ese lo ponemos en una vasillita abajo, un plato, y se lo echamos a la misma, a la misma planta. En el caso del compostaje, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a usar una tierra que ya nosotros, porque acuérdense que el objetivo es lograr más tierra, más tierra nueva. Para que todos esos desechos se conviertan en abono, en una tierra rica en nutrientes. Entonces lo primero es, que vamos a usar una tierra que ya hayamos tenido por ahí, que ya no le estemos dando uso. Esa sirve para compostar. La que no tiene uso, lo primero que hacemos es que hacemos una capa de tierra abajo. Tiene que tener tierra, tiene que tener tierra, porque esa es la base de nuestro inicio de la creación de microorganismos que van a descomponer todos los compuestos. Después nosotros echamos una capa de hojas. Pueden ser hojas que las conseguimos hasta en un parque, si no tenemos, si barrimos en la casa. Miren, estas son hojas de la mata de mango. Yo las traje y las voy a echar aquí. Miren, las hojas pueden estar maduras, secas. Por ejemplo, ahora mismo, miren, ahora mismo cayó una penca, una penca de palma. Mirenla aquí, del parque. Una penca de palma. Yo voy a ponerle de estas hojas secas, porque estas sirven de base. Mirenla aquí, vamos a ponerle hojas de penca de leche. Vamos a ponerle periódico, porque ya empezamos a usar todo lo que nosotros queremos aprovechar. Vamos a echarle, miren, esto es de una amiga muy querida, que ella todo lo que usa en su casa también me lo trae. Miren todos los cascarones de huevo. Todo eso va para allá, para el compostaje, para el compostaje. Periódico, dijimos periódico. Entonces, después que tenemos esta capa, vamos a empezar a echarle los desechos orgánicos, que fueron todas las cáscaras de lo que consumimos en la semana. Miren, estos son los rulos, rulos de esta mañana, mirenlo aquí. La de esta semana, como yo tenía en mi cabeza, que voy a compostar ahora, porque hay que prepararlo. Aquí están, mirenlo acá. Ojalá que ella pueda empujar el aguacate, mirenlo ahí, la cáscara. Estos son unas limonadas que hicimos, allá abajo. Esta es la cáscara del ñame, mirenla aquí. Miren la cáscara de naranja, miren la cáscara de guineo. Todo lo que yo guardé. Y en la nevera yo tenía una fundita, que la fui guardando del lunes. En la fundita, mirenla aquí, mirenla. Yo la pongo en una fundita para que no me vayan infectos. Mírenla aquí. Mírenla aquí, esta está fría. Aquí están de batata, mírenla. Batata, allá abajo. Tayota. Mira, esta se nos pasó en la nevera. Mira, eso pasa, vegetales pasados, allá abajo. Estas son de Tayota, esto es riquísimo. Estas son las de aguacate, mirenlo aquí, con huevos. Entonces vamos a hacer, como quien dice, una capa de todos esos desechos de vegetales y de cáscara de las frutas. Bueno, pues si tengo café, miren la borra de café, la fui guardando en algo. Entonces la fui guardando y aquí vengo con mi borra de café, miren. Toda la borra de café, ahí va. Entonces, vuelvo y le pongo otra capa de hojas, pongo periódico, pongo, ah, mira, cascarón de huevo que ahora yo le estoy... Esto me lo trajo una amiga muy querida, miren, cascarón de huevo, para allá va, a ver, para que se convierta en esto. Las cosas del baño, mirenla, el papel del baño, ahí va. Mírenlo aquí. Y todo eso, ahora que yo hago, eso, eso se va, eso, se va a ligar con la tierra. Ahora pongo otra capa de hojas. Sigo con toda esta parte seca, otra capa de hojas. Y arriba le pongo una capa de tierra, de esa que yo le dije que no tiene que ser tan especial. Le ponemos una capa de tierra, ¿para qué? Para que ahí no venga ningún. Ahí ustedes lo pueden poner en una esquina, en su casa, si viven en apartamento, en la galería, y eso no va a traer ningún mosquito, ningún bicho se va a acercar, porque va a estar cubierto por una capa de tierra. A esto le vamos a echar un poquito de agua para que eso se quede húmedo, no totalmente chorreando, sino húmedo. Y ahí empiezan los microorganismos a hacer su trabajo. En el caso de acá, entonces vamos a echar esta capa de tierra. Vamos a ver. Una capa de tierra, mírenlo ahí. Una capa de tierra. Mira, de esto yo le echo también cacarones. Todo esto es seco. Le echo un poco de agua y vuelve y se tapa. Miren, así que vamos a tapar esto. Lo ponemos en una esquinita, en la casa. Y durante, en un promedio de, más o menos lo vamos chequeando, a ver si está medio húmedo, porque necesita humedad para que los microorganismos hagan su trabajo y descompongan todos esos residuos de comida que lo vamos a aprovechar y lo vamos a convertir en tierra. Este es un proceso que dura más o menos entre tres y cuatro meses. Algunas veces ya esa tierra está lista para usarse. Así es que vamos a compostar, vamos a aprovechar todo eso. Fíjense, todo lo que yo le enseñé que hubiese ido a la basura. Y eso para el vertedero. Y sin embargo, aquí lo vamos a convertir en tierra útil y tierra muy nutritiva, porque esto se convierte como en un humo. Así queda, después de nosotros terminar, nuestro proceso de compostar. Cubierto totalmente de tierra y aquí no hay ni un mosquito, ni un mime, ninguna cucaracha, nada que se acerque por acá. Espero que hayamos aprendido y que de ahora en adelante, hagamos de nuestro desecho reutilizable materia orgánica útil para nuestras plantas. Bye, bye. ¡Gracias!